Música Bueno, en este video vamos a ver En este video voy a explicar la lógica del programa para cuando nuestro robot seguidor de línea está sobre una pista de línea negra, gruesa o ancha Vamos a evaluar todas las posibles condiciones que vamos a tener Inicialmente, la primera condición va a ser cuando ambos sensores, el sensor izquierdo y el sensor derecho, están sobre la superficie negra En este caso pues el sensor izquierdo detectará una superficie negra y generará un voltaje de 0 voltios por el puerto 4 Y el sensor derecho lo mismo, generará 0 voltios por el puerto 3 Entonces estas señales irán al microcontrolador y el microcontrolador pues dará la orden para que ambos motores, el motor izquierdo y derecho, ambos vayan hacia adelante En este caso pues el motor 2 irá hacia adelante que es el motor correspondiente al motor izquierdo que estará conectado al puerto 2 Y el motor derecho, igualmente el motor 1, irá hacia adelante que es el motor que está en el puerto 1 Esta es la primera condición La segunda condición, volviendo nuevamente a la pista negra, gruesa, ancha Es cuando el robot tiende a salirse hacia la izquierda Entonces en esta condición, el sensor derecho estará sobre la superficie negra y el sensor izquierdo comenzará a ver la superficie blanca En este caso pues el sensor izquierdo generará un voltaje de 5 voltios o un 1 lógico Y el sensor derecho pues seguirá viendo la pista negra y generará pues un voltaje de 0 voltios En esta condición, la orden que se le da a los motores es que el motor 2 vaya hacia adelante Y el motor 1, o sea el motor de la derecha, vaya hacia atrás Con el objetivo de que corrija la posición y vuelva nuevamente a la pista La tercera condición será cuando el robot va a tender a salirse hacia la derecha Entonces en esta condición, el sensor de la izquierda estará viendo la superficie negra Generando pues nuevamente un voltaje de 0 voltios Y el sensor de la derecha estará viendo la superficie blanca Generando un voltaje de 5 voltios o un 1 lógico Entonces en esta condición, la orden que le da al microcontrolador a los motores Es que el motor 2, o el motor de la izquierda vaya hacia atrás Y el motor de la derecha, o sea el motor 1, vaya hacia adelante Esto pues para que corrija la posición y vuelva nuevamente a entrar a la pista Y la última condición que he considerado es que cuando ambos sensores están viendo la superficie blanca En este caso pues cuando el robot se sale de la pista completamente La idea es que se detenga Entonces en este caso pues ambos sensores, el sensor izquierdo y derecho Estarán viendo un 1 lógico O sea estarán viendo la superficie blanca generando un 1 lógico Y harán que el motor izquierdo y derecho se detenga Entonces esta es la condición La última condición que tengo o que he considerado Para esta lógica, la lógica del programa Para cuando la pista sea una pista de línea negra ancha Bueno ahora les voy a enseñar como es la lógica para que el robot seguidor de línea Siga una pista con una línea negra gruesa como esta En los videos anteriores vimos como era la lógica para que el robot siguiera una línea negra delgada Ahora les voy a mostrar como es la lógica para un caso en que la pista sea una línea negra gruesa Inicialmente tenemos que evaluar la primera condición En este caso nuestra condición inicial es que ambos sensores estén viendo la línea o la superficie negra Como es este caso Cuando ambos sensores están viendo la superficie negra Inmediatamente la orden al microcontrolador es que ambos motores vayan hacia adelante En este caso ambos puertos, puertos 1 y 2 los tengo en alto Y lo que estoy indicando es que ambos motores vayan hacia adelante Eso es lo que vamos a evaluar acá Inicialmente pues si tengo el robot y ambos sensores sobre la línea negra La rueda derecha y la rueda izquierda irán hacia adelante Esa es la primera condición Después de esto pues tengo un tiempo, un tiempo de espera de 0,04 segundos Este tiempo lo tengo que ajustar dependiendo pues de la velocidad del robot Ya cuando yo lo tengo o cuando tenga que hacer las pruebas sobre la pista final Vamos a mirar la segunda condición La segunda condición es que el sensor izquierdo esté sobre la superficie negra Y el sensor derecho sobre la superficie blanca En este caso será esta condición Sensor izquierdo sobre la superficie negra Sensor derecho sobre la superficie blanca Entonces la acción que tiene que tener el robot en este caso Es que aquí como vemos en el cúbico Es que el motor derecho vaya hacia adelante Y el motor izquierdo vaya hacia atrás Que es lo que está sucediendo en este caso Otra condición que tenemos que evaluar es que El sensor izquierdo esté sobre la superficie negra Eso es lo que vamos a hacer acá El sensor derecho sobre la superficie negra El sensor izquierdo sobre la superficie blanca ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando acá? El sensor derecho sobre la superficie negra El sensor izquierdo sobre la superficie blanca Cuando esto sucede El comando que debemos ordenarle al microcontrolador Es el que mostramos acá En este caso Que el motor derecho vaya hacia atrás Lo que está pasando acá Y el motor izquierdo vaya hacia adelante Esto para que corrija el movimiento Y no se salga de la pista Y finalmente La última condición que nos resta Es que ambos sensores estén viendo la superficie blanca Entonces lo que he indicado en el código Es que si ambos sensores están viendo la superficie blanca En este caso los motores se detendrán ¿Sí? Vuelvo y les explico Si... En el tema acá de los tiempos Estos tiempos los voy a ajustar Dependiendo de las pruebas que yo haga Cuando el robot esté sobre la pista Ya que en algunas ocasiones Cuando las baterías están Completamente cargadas Pues los motores van a girar Un poco más rápido Y la respuesta pues va a ser mucho más rápida Y tendremos que ajustar los tiempos Para que... Para que pues el robot no se salga de la pista ¿Sí? Entonces inicialmente Lo que debemos hacer es Cargar este programa Este código Y probar que nuestro robot siga Las órdenes que le hemos indicado Para luego Después de esto Pues ya colocar el robot sobre la pista Y hacer nuestras pruebas finales Eso es lo que vamos a hacer Ahora a continuación ¡Gracias! 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 Te invito a suscribirte a mi canal Dando un clic en el botón de suscribirse En la parte superior derecha del canal Y luego un clic en la ruedita Esto con el fin de Seleccionar la opción Recibir todas las notificaciones Con esto te llegará un email Cada vez que yo suba un nuevo video A este canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!